Es difícil imaginar un universo sin materia. Se estima que tuvieron que pasar unos mil millones de años, desde el Big Bang hasta que no más de una docena de elementos se acumularon en nubes gigantes. Esta nebulosa es una vasta nube de hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de elementos pesados. Es un vivero de estrellas y ya contiene los ingredientes primitivos del Sistema Solar. Pero nuestro Sol no existe todavía. Cerca ya hay estrellas como esta. Consume su combustible con tal rapidez que se destruye a sí misma en una colosal explosión, una supernova. Esta explosión desestabiliza nuestra nube haciéndola colapsar. En un abrir y cerrar de ojos convierte nuestra nube en un disco ardiente. En la zona interior del disco, agrupaciones de partículas de polvo no mucho mayores que un grano de trigo se funden en diminutas microesferas. Les llamamos cóndrulos y serán los ladrillos del futuro Sistema Solar. El origen de nuestro planeta está vinculado al origen mismo del Sistema Solar. Hace ya unos 9.000 millones de años que se produjo el Big Bang. En el centro del disco, las moléculas colisionan con mayor intensidad. La fuente de todo este calor es todavía un misterio. La materia se acelera a gran presión y temperatura hasta que esta protoestrella alcanza la fusión y empieza a arder. Ha nacido nuestro Sol. A su alrededor, la gravedad y turbulencia provocan la agrupación de los cóndrulos, que crecen para convertirse en los primeros planetesimales, asteroides, protoplanetas... En planetas. Pero el Sistema Solar está lejos aún de ser lo que hoy conocemos. Los planetas cercanos al Sol son bombardeados por numerosos asteroides y cometas más lejanos, rompiendo sus cortezas y mezclándose con estos. Además, les aportan sustancias orgánicas en agua, los ingredientes clave para el desarrollo de la vida. El Sistema Solar se enfría y sus procesos se calman. Una masa inerte de sólo unos pocos minerales evolucionó para generar el planeta Tierra con los más de 3.000 minerales que tiene hoy. Más de 4.000 millones de años después de su nacimiento, la coevolución geobiológica ha convertido la Tierra en el planeta que hoy conocemos. Observamos nuestro frágil e increíble planeta desde el espacio. Este planeta generó nuestros ecosistemas y también los protege. La Tierra es, con diferencia, el planeta de mayor riqueza mineralógica y biológica que conocemos. Recientemente, estamos siendo más conscientes del importante papel que el agua, a menudo en forma de hielo, ha tenido y aún tiene para generar tal diversidad. Bajo su corteza, pero también en su atmósfera, en sus mares y océanos, complejos sistemas dinámicos enriquecen la vida y crean nuevos materiales. Salir al espacio nos ha dado una nueva perspectiva. El nuevo telescopio Webb tiene capacidad para observar aún más lejos que los anteriores. Nos permite ver las primeras estrellas y galaxias formadas tras el Big Bang. En los últimos años, se suceden sorprendentes descubrimientos. En 2015, la sonda Cassini visitó los grandes géiseres de una luna helada de Saturno, Encélado. La sonda Osiris-Rex viaja al asteroide Bennu para traer, en 2023, unas muestras de rocas del sistema solar anteriores al nacimiento del Sol. Los resultados de la New Horizons, en su visita al sistema Plutón-Caronte, han abierto un campo totalmente nuevo sobre la mineralogía y geología de los planetas enanos. Nuestra exploración no ha hecho más que empezar, descubriendo la historia de este sistema solar, su evolución y nuestro lugar entre las estrellas. ¡Gracias!